Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Tengo ganas de decirte y te deseo Pero tú todo lo tomas siempre a juego Anda dime si te atreves y me atrevo Pero yo no quiero escuchar ningún pero Y por mí tú te la juegas, también por ti me la juego Que me mire tranquilo, no es señal que yo sea bueno Porque yo soy un diablo y en tu cama prendo fuego Porque yo estoy seguro, agarro el toro por los cuernos Tengo ganas de decirte y te deseo Pero tú todo lo tomas siempre a juego Anda dime si te atreves y me atrevo Pero yo no quiero escuchar ningún pero Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Ven y prende el fuego Bienvenida a mi infierno Que nos toma el deseo A la hora de comernos Lo que tú y yo hagamos Solo tú y yo lo sabemos Ya no hagas de drama Ven disfruta del momento Tengo ganas de decirte y te deseo Pero tú todo lo tomas siempre a juego Anda dime si te atreves y me atrevo Pero yo no quiero escuchar ningún pero Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Tú me tienes fuera de control Cuando estamos solos en la habitación Haciendo el amor tú y yo Esto es entre tú y yo Nadie nos puede ver Es un secreto Nadie va a saber Que tú me llamas al anochecer Que te haga mía una y otra vez Esto es entre tú y yo Nadie nos puede ver Es un secreto Nadie va a saber Que tú me llamas al anochecer Que te haga mía una y otra vez Que te haga mía una y otra vez Que te haga mía una y otra vez Gracias por ver el video.